Sentimiento Sentimiento Escúchame, me muero por probarte tu perfume Decídete, estoy soñando con otra oportunidad Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Me prefiero mas que a todas mis creencias, no me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente saber lo que te sientes, ser el dueño de tu vida Estoy pidiendo cada noche que despiertes junto a mi, amarrado a tu cintura para explotar dentro de mi Quiero cubrirte mis caricias y aferrarme a tus enganos Ya me canse de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probarte tu perfume Decídete, estoy soñando con una oportunidad Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Te prefiero mas que a todas mis creencias, no me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente, ser el dueño de tu vida Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Te prefiero mas que a todas mis creencias, no me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente, ser el dueño de tu vida Audio y ese beso que a todas mis padres Me ayudas a buscar lo que se siente, ser el dueño de tu tới Gracias.